¡Muyuli por favor tiene que salir de ahí! ¡Mira, ayúdame! ¡Por favor te lo pido, Yuli! ¡No! ¡SUSCRIBETE! Y como están mis queridísimos suscriptores Espero que estén muy pero muy bien en el día de hoy Bueno chicos, yo les voy a decir algo rápido Y sí, en este video no haber saludos Sí chicos, como les dije ahí, no va a haber saludos Pero escúchame bien ahora mismo Porque les voy a dar el motivo de por qué no va a haber saludos Así que bueno, en el próximo video Quiero hacer un preguntas y respuestas Así que quiero que vayan ahora mismo todos Y comentenme cualquier pregunta que me quieran hacer Porque van a estar apareciendo en el siguiente video Y a la misma vez, les estaré enviando los saludos Y también chicos, quiero que vean el video completo De este video de Fresh Fieres solamente Porque la verdad es que me causó a la vez un enojo Casi lloro, pero bueno chicos Solamente les digo eso Así que vean hasta el final Los dejo con el video Y bueno chicos, ya estamos acá en la primera partidita de Fresh Fieres Así que como siempre Como saben, la verdad es que también Hay una nueva actualización Que la verdad es que está muy pero muy buena Ya también la había probado Pero ahora estamos jugando en D-clasificatoria En duelo de escuadras D-clasificatoria Porque la verdad es que sinceramente es una competencia Y a la vez quiero ganar Pero bueno, pero hay que calmarse Porque la verdad es que no sé Sinceramente esperemos que ganemos Esperemos porque también hemos sabido O mejor todos ya seguramente saben Claramente Es que han agregado una nueva arma Que es la Mach 7 Creo que era O sea, una escopeta Que tiene una velocidad tremenda Así que bueno Vamos a intentar ganar esta partida Y esperemos que nos vaya bien Así no perdamos Ningunas estrellas Así que bueno Tenemos la pistolita normal O sea, no hemos comprado Ninguna pistolita Porque como siempre Yo a mi suscriptor les digo Que para mí no quiero Malgastar el dinero Todavía con una pistola Y si bajo a uno Lo bajaré Y ahí le sacaré la pistola Así que bueno Mira, acá había uno Está marcado esa personita Vamos a ir ¡Oh, no, no! Estaba acá Este es otro A ver, a ver, a ver No lo puedo dar No lo puedo dar Muy bien acá Dale, dale No, no Me quiere ir a puño Me quiere ir a puño No te voy a dejar, eh No te voy a dejar Aunque yo puede ¡Oh, no, no! Me bajó tanta vida Tanta vida que me ha bajado Vamos, vamos Mira, me va a matar ¿En serio? No, no, no Dale Vamos, dale que puedo Yo, dale Pero qué capo Pero qué capo O sea, la verdad Vamos a rematarlo rápido Y lo curen Porque la verdad es que no quiero Así que bueno Vamos a curar nosotros ahora mismo Lo hemos sacado a la G18 Como les dije ¡Ay, no, no! Viene una Viene una persona Viene alguien La verdad es que no, no, no Me tengo que escapar Me tengo que escapar Tengo que curarme acá ahora mismo A ver Ay, no, creo que Dejé la mano Sí, me vio, me vio, me vio Me vio ¡Me vio! ¡No! F en el chat ¡Vamos, Zeus! Vamos que tú puedes, Zeus Tú lo puedes derrotar Tú lo puedes derrotar a los dos ¡Vamos! 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 ¡Ay, disparale! Muy bien Lo ha bajado, lo ha bajado Muy bien, ¿qué va a hacer ahora? Ah, muy bien Se ha ido para el otro lado Para la otra casita Así que muy bien ¡Uy, uy, uy! Muy bien Muy buena para el globo Porque la verdad Si no iba a haber ¡No, no, no! ¡Uy! Vamos, vamos, Zeus No, no, se escapa Bueno, muy bien para vos Porque la verdad Tenías poca vida Tenías poca vida Eso sí Así que bueno, yo preferiría Tóxica en el equipo contrario Pero bueno, la verdad La verdad es que hay que castigarla Con esta Max 7 La nueva escopeta Y cualquiera que lo ha probado La verdad es que sinceramente Que me diga que está bueno Porque la verdad está Muy, pero muy bueno Para mí No sé, para ustedes Pero la cuestión es que Cada uno tiene su gusto Así que bueno Vamos a buscar Mira, ya la han bajado a una La han bajado Así que mira Voy con todo ¡Toma! Lo he bajado yo ¡Toma! ¿Qué te pareció eso? No, está con la Con la A ver, a ver Encima te me querías atacar a mí ¿Me querías atacar a mis cracks? Pero no Pero no Estoy con todos mis suscriptores Y mis suscriptores me están viendo Y me dicen Alex es el más crack de todos Junto con todos mis suscriptores ¡Ay, no! Me están bien Me han disparado Me han disparado Muy bien, muy bien Me curo, me curo, me curo Vamos que es uno solo Vamos que ustedes pueden Vamos que ustedes pueden ¡Toma eso! ¿Quién sería ahora, tóxica? ¿Quién sería ahora? Bueno, ya vamos entre victorias Ya vamos empate Así que tenemos que ganar Esta ronda Para poder seguir O sea, llevarlos por delante O sea, que no nos puedan pasar La verdad es que tenemos que ganar Porque yo Sinceramente quiero llegar a heroico Aunque es medio complicado Yo les voy a decir por qué Es que el motivo Ya nos han tenido que bajar O sea, en la nueva actualización Han metido una nueva temporada A ver acá Espero que salgan uno Ok A ver, a ver ¡Uy, no, no! Bueno, le quería alzar la mira Pero no pude Perdón Pero no lo pude alzar A ver ¡Oh! Lo han bajado muy bien Lo han bajado muy bien A ver ¿En dónde me había quedado? Ah, sí Que habían bajado O sea, en la nueva actualización Pusieron una nueva temporada Y la verdad es que Nos tuvieron que bajar Todo de heroico Hacia abajo O sea, la verdad es que A ver, a ver ¡Uy, uy, uy! Justo había visto esa A ver, va la Julie La Julie seguramente Lo va a bajar muy bien Porque es una crack también ¡Es una crack! Así que, bueno Vamos a irnos por acá A ver si encontramos a uno Está muy marcado ese Está muy marcado A ver, a ver, a ver Yo creo que me voy a asomar Ya creo que se va a terminar La habilidad que tiene ¡Ah, muy bien! 126 de vida La verdad es que no cayó Vamos a tirarle acá una granada Y espero que se la coma Con papas fritas Así que, bueno Vamos a ver Espero, espero, espero Muy bien ¡Uy, qué crack! ¡Pero qué crack! Muy bien, chicos Hemos bajado uno Falta uno solo Falta uno solo Vamos que está acá Lo agarro con la Mac ¡Vamos! ¡Uh! Muy bien Bueno, no lo bajé yo Pero lo bajaron los demás Bueno, ya estamos tomando La delantera Con esta otra ronda Que hemos ganado Así que esperemos Que ganemos también esta ronda Así nos quede después Una ronda más Para poder ganarles Así que esperemos Que nos vaya bien Esperemos que nos salga Todo bien Y todo correcto Así que, bueno Vamos a ir Yo voy a ir por acá Por el lado izquierdo La verdad es que quiero También Espero que no me estén Esperando ahí La verdad es que Algunos también te esperan Te esperan demasiado Eso es Eso es la verdad Es que me da miedo Ya muchos ya subieron O no Están en el otro lado Están en la zona derecha Pero están abajo Están por subir Muy bien Ya subieron Yo también voy a subir Junto con ellos Así que esperemos Que no venga O no hay nadie O todos están en la casa Ah, no Acá hay uno Muy bien No lo pudo bajar No lo pude bajar, chicos No lo pude bajar Pero bueno Ahorita lo están disparando Lo están disparando A mi compa A ver A ver, no Es que alguna vez Tengo que apretar El botón accidentalmente De esto De la mirilla Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo No, no Me están disparando Me están disparando Ok, ok No, no Miren esa vida Miren esa vida Ok, la agarramos acá Con la mask Y esperamos Que lo podamos voltear A ver, a ver No, muy bien Paredes blue A ver, a ver No, no Tiene la habilidad De ser 7 Muy bien Del bicho Ni la habilidad Ni nada Te va a poder salvar De Alex el crack Muy bien Solamente queda uno, chicos Queda uno solo Vamos, vamos Muy bien Muy bien Buena partida Y bien jugado Ya hemos ganado Las 3 rondas seguidas Así que Miren Van 3 contra 1 Así que tenemos que ganar Esta última partida Esta última ronda Así que terminemos Este video Rapidísimo Nomás Ahí, listo Y punto final Y termina el video Así que bueno Vamos a ir con todo Vamos a ver Tenemos la mp40 Y tenemos la mag7 La verdad es que Como ahora La estamos utilizando Mucho la mag Este video Creo que lo voy a subtitular Utilizando La arma O la escopeta mag La mag7 La nueva Que salió en la nueva Actualización Así que bueno Vamos a irnos por acá No, ¿sabes qué? Mejor no Volvamos porque Tenemos que acompañar A nuestros compañeros Miren, la Julie Ya está fetejando Y está tirando Ahí todos los billetes Y dice ¿Sabes qué? Vamos a ganar Alex Vamos a ganar Ok, muy bien, muy bien Vamos a acompañar A todos nuestros compañeritos Y vamos a ir por acá A ver si nos podemos subir Por acá No No, no se puede subir La verdad es que No sé por qué hice eso Pero bueno Vamos a ir por las escaleras Y vamos a ver Miren Sabía, lo sabía Estaban todos arriba Estaban todos ahí A ver Lo han bajado a uno Muy bien Solamente había uno solo A ver, acá hay uno Acá hay uno A ver si lo bajo ¡Uy, uy, uy! Pero cuán O sea, sinceramente Me estoy impresionando Cuánta de vida Tenía ese en la cabeza O sea, parece que tenía Más de mil de vida Ok, me está disparando Me ha disparado a mí Me ha bajado La mitad de la vida Y encima yo Que le he dado por rojo A ver, a ver, a ver No lo puedo dar Lo bajamos Muy bien Lo bajamos Qué crack que somos Qué crack, chicos Ok Ok, ok, ok Solamente quedan dos Dos contra dos En serio A ver, a ver, a ver No me di cuenta Que ya la habían matado A la Yuli La habían matado A la Yuli Acá está uno A ver, a ver, a ver Vamos, que lo puedo bajar No, no, no Era mejor con la Thompson Va, era Sí, no Con la Thompson No, no, no Lo que estaba diciendo Era mejor Con la MP40 Con la MP40 Pero bueno Muy bien Vamos, que tú puedes Zeus Vamos, que tú puedes Con tan solamente De que la esperes Ahí con la MP40 No, no, no Zeus Bueno Bien jugado Pero bien jugado Bueno, tres a dos Ahora sí Vamos tres a dos Así que este tiene que ser La última partida Y tenemos que ganar Sí, pero sí o sí Así que bueno Vamos a dar con todo Me he comprado la MP40 Y creo que me voy a tener Que arrepentir Porque la verdad es que Me hubiera comprado Mejor la Thompson Como siempre En mis anteriores videos Siempre digo que la Thompson Para mí Es una de las armas Más potentes también Pero bueno La MP40 Es muy pero muy bueno De corta distancia O sea, cuando estás muy pegado Ahí a él Y la verdad es que le hace ¡Plam! O sea, le disparas a todos Y todo va en la cabeza Pero bueno A larga distancia Me conviene más la Thompson Por ejemplo acá A ver, no lo... Mira, lo sabía Es que se disparce A todos lados las balas Y me han bajado De un solo disparo Me han bajado De un solo disparo Muy bien Gracias Julie Muchas gracias Te lo agradezco Ok, ok Nos volvemos a curar Ok, le están disparando A mi compa Y la han bajado Lo han bajado a Zeus ¿En serio? Lo han bajado a Zeus A ver, voy a tener que ir por acá Me voy a tener que bajar abajo Más que todo Por acá tengo que... ¿Han activado? O sea La habilidad de CR7 Del bicho Ok Ha saltado Muy bien Te vas a comer esa granada bro Pero lo siento Toma Dos y dos Ahora sí No sé si rematarlo O esperar que se baje Otro Creo que había dos Ahí arriba ¿Saben qué? Por las dudas Vamos a ir Vamos a ir por acá Por la derecha Y vamos a ver si encontramos Lo sabía Lo sabía Ey, pero en qué momento No, no, no Esto no lo puedo creer En qué momento Lo han revivido Al tipo que estaba acá Pero ¿Qué? O sea No, me estoy impresionado ¿Y la Julie? ¿Dónde está? ¡Y la Julie! ¡Vamos! Ey, ey, ey Me está disparando con todo Vienen con todo Muy bien, muy bien Ey, muy bien Le ponemos la pared Lo destrozamos ahora Vamos Julie Que tiene que salir de ahí No sé dónde estás Porque estás ahí Bien parado No sé si se ha bugueado Pero Julie Por favor Si me estás escuchando Tienes que ayudarme Vamos Julie Vamos A ver, a ver, a ver No, ya lo han revivido No puede ser Vamos Julie Julie, por favor No, Julie ¿Y la Julie? ¿Y la Julie? Julie ¿Tienes que poder? A ver, no, no La han agarrado entre dos Bro Julie Muy buena Bueno chicos Ya tenemos acá La última ronda La última ronda Entre los dos Porque la verdad Es que bueno Tenemos que ganar Sí o sí Y bueno Si perdemos Los perderemos Con honra Así que bueno Acá hay uno Muy bien La verdad es que La verdad es que Pero solamente Yo no quiero perder Porque la verdad Nos han bajado tanta vida Nos han bajado demasiada vida O sea Ni yo me lo estoy creyendo Ahora mismo también Sinceramente son demasiado buenos Son Pero son demasiado buenos Así que bueno Ok, ok, ok No hay nadie No hay nadie A ver, a ver Acá hay unos cuantos Y bueno Están todos allá Así que yo voy a ir con ellos También Para poder ayudarlos A ver Está remarcado uno por acá No sé qué hacer Muy bien Vamos a tirar unas granadas Por acá Y espero que les pueda dar algunos A ver, a ver, a ver Vamos Ok No lo he dado a nadie Sinceramente soy un noob Muy bien Acá hay uno Muy bien Lo hemos bajado Lo hemos bajado muy bien Ya no tenemos granadas También para poder tirarlo ahí Y puedes rematarlo Así que vamos a intentar rematarlo De esta manera A ver, a ver No, no Es que está uno por ahí Lo he visto Lo he visto Muy bien A ver No, lo quieres revivir Lo quieres revivir Ok, ok, ok No, yo voy a ir con todo Y no me importa nada No me importa nada Ok, ok Vamos Vamos A ver, a ver A ver No, no Lo puedo matar No lo puedo Encima quede solo Quede solo No, no, no No, no Aléjense Aléjense No, por favor Morí No puede ser No puede ser Que hayamos perdido de esta manera No me lo estoy creyendo Hemos bajado una estrella No puede ser I'll never be alone Savannah My beauty of the world Savannah Listen, I take a break